¡Canté! Canté, canté, canté de amor. Con la cara nua bañada, canté de amor y los muchachos. Me sonríe, más fuerte canté la pasión de luz, el sueño, el agua. El lloro, la lluvia, de su amor toda la paisa sonó el canto entonces, el canto a su amor. Bajo mi piel encontré lo más débil, la luz que apagaste De mi pecho desbordó en palabras que jamás llegarán a tocarte Juro que intento soltarte, pero no entiendo por qué No sé por qué te veo, te sueño y al despertar Solo deseo descubrirme bajo tus ojos Quiero entregar todo lo que tengo y darte el beso más lento Necesito encenderme viendo tu rostro No, no puedo olvidarme aún Sostengo el color de tu voz Tus maneras, tus ojos que mojan de repente El más mínimo roce Juro que intento soltarte, pero no entiendo por qué No sé por qué te veo, te sueño y al despertar Solo deseo descubrirme bajo tus ojos Quiero entregar todo lo que tengo y darte el beso más lento Necesito encenderme viendo tu rostro Bajo tus ojos Darte el beso más lento Ya por qué te veo, te sueño y darte el beso más lento Quiero entregar todo lo que tengo y darte el beso más lento Necesito encenderme viendo tu rostro Necesito encenderme viendo tu rostro De su amor, toda la paz, solo el canto entonces De lápida en lápida, de lloro en lloro Por nichería fue, por sombra fue, fue así Amén No te vayas, no te vayas, no te vayas, es un puro morir Cada pared, cada muralla, se cuaja en cuanto me rosa Se clava un filo en mi garganta, el miedo cercado en mi boca Pongo mi piel para escudarme, se me hace dura cuando sangra Un paso en falso en la arena y quedo marcada Y justo cuando pensé que no volvería a pasar Me arrancó el cuerpo y el eco de tus dedos Que me abrazaban, ay no sé cómo pero siempre me sale mal Me lavo el pecho de esperanza Que me quedaba Sigo estancado entre la zarza En la mentira tras el biombo Yo que pensaba que a la larga iba a cubrirme con tu manta Te abrí mi voz para calmarme Te beso en todas mis ideas Y aunque te abrazo a la distancia Quiero mentirme Y justo cuando pensé que no volvería a pasar Me arrancó el cuerpo y el eco de tus dedos Que me abrazaban Que me abrazaban, ay no sé cómo pero siempre me sale mal Me lavo el pecho de esperanza Que me quedaba Extiendo todas mis raíces y ahora te vas Me limpio el espacio que llenaba Y que ahora me falta Ay no sé cómo pero siempre me quedo atrás Desata el amor que te guardaba Y ya no me alcanza Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Gracias!